La locura es que robábamos, después cuando nos mandaron también, cuando nos mandaron una cosa en parte, nos robábamos las patas en la casa. Después nos mandaron, el gringo tenía patas acá. ¿El gringo de acá, de la lechería de acá? De la puta, de San Pedro y de los otros los. Tenía esas patas en nava, exactamente. Ay, qué concepto hay que ver. Es el melón. Claro, esa era para él nomás. El Larry y el negro de ambos, le robamos todas las... Me emocionaba. No, y a gritar más rato. ¿El gringo de acá la llevo? Mira, yo sería la narraba. ¿Qué es lo que tiene que salir? El gaspán, el hormonio, el morón de aquí, el pito. Un leciano. Ah, mira, no es pareja. El gaspán me llama ahí. Un leciano. ¿El gringo? ¿El morón? Sí. El gringo, el hueco, no se van a morrar en tu cara, aquí están en las cartas, ¿eh? Acercamiento, acercamiento, acercamiento. En el ojo, en el ojo, en el ojo. Salud, compadre. Salud, compadre. Pongan, por los 16, compadre. A salveo, chicos. Oh, 30 años. 16 centímetros. No, no. ¡No. No, no, no. No mentes. Claro, no cales. No, no. No sé si le gustáis. Me gusta lo que apela un ancho de bigote negro. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.